Hemos estado platicando con los Dinamita, hemos estado platicando con el señor Aguayo, parece que llegamos a un arreglo por fin. Están de acuerdo con que sea esa fecha. Ya le doy la máscara a su hermano, que fue máscara año 2000, y ahora espero quitársela a Universo. Y irme en paz, decirle a la gente muchas gracias. Pues yo creo que ya es el momento de quitarle el hablador a este perro. Un momento, un momento. Yo creo que aquel que manda soy yo, porque soy el jefe del sindicato negro. Y para que el perro se juegue la cabellera con mi hermano, primero se la va a jugar conmigo. Y sí se va a retirar, pero cuando nosotros queramos lo vamos a ir retirando poco a poco. A ver, pero ya teníamos un acuerdo con Universo con respecto a las... a los contratos de máscara cabellera. Pero primero se las va a jugar conmigo, si es que quiere, y si no, él sabrá. No, los contratos están, Carmelo. Los contratos están... Bueno, es que me tienes miedo. Aquí están... no, aquí están los contratos. No importa. En todo caso es que el que tiene miedo es Universo. No, no, pero aquí el que manda... No, 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 no. Eso no se hace. Entre nuestra familia hay un respeto. Y aquí siempre nos respetamos los mayores. Si mi hermano dice que él primero le da, adelante, yo lo respeto. Bueno, ¿y qué pasa si no se hace ese encuentro, Pedro? Híjole, lo lamentaría mucho, Paco, y yo creo que deberías de apoyarme en eso. Por eso te estoy preguntando, precisamente para ver qué vamos a hacer. Este, si las hermanitas de Lagos de Moreno ya se echaron para atrás, pues este... Yo a Carmelo no le tengo miedo, le tengo respeto. Y sé que es un gran luchador, pues olvídate. Es de lo mejor del mundo. Yo miedo no le tengo. En apoyo a esta gran empresa que ha puesto de ejemplo por muchos años, este... ¿Con Carmelo? Con el que quiera. Con el que quiera. El tío, la lavada. Don Pedro. Carmelo. Ya quedaron firmados los dos contratos, ahora es por las cabelleras. Cabellera contra cabellera, el señor Perro Aguayo, contra 100 caras el día 15 de diciembre.